hola que tal amigos mi nombre es Cristian Camilo Marín o el viejo Cami si ustedes ya me tienen más confianza y hoy comenzamos un vlog desde la calle porque creo que ustedes ya están mamados de ver mi barrio así que estamos pasando por el jardín botánico en la ciudad de Bogotá ahorita les cuento qué onda con el día de hoy bueno mientras vamos andando por este bonito lugar de Bogotá les voy a contar que el día de hoy comienza con un nuevo reto fotográfico la verdad la verdad sí me gusta esta nueva tendencia en el Team Tintero al parecer en la fotografía es algo que a todos nos llama la atención así que otra cosa en común a la cual sacarle provecho entonces vamos el día de hoy hasta la 76 con 11 estoy aquí en la 63 creo que esto es 63 con 68 si por entre los carros ya lo sé a veces en la ciudad de Bogotá es más seguro ir entre los carros que por las ciclorrutas aunque bueno no a esta hora esta hora es tranquilo pero pues no sé es más seguro y hay que dar menos vueltas así que bueno rumbo a la 72 con 11 a volte esperen esperen les dije que el reto era de fotografía análoga cool no hace muchos años no lo utilizaba ok ok llegamos al punto de encuentro vamos a ver en dónde están porque yo no los veo 72 con 11 amigos lo hemos logrado 72 con 11 acá queda el centro comercial avenida chile un lugar que siempre decoran por estas épocas del año muy bonito esta vez es como una colonia suiza una copiña suiza supongo yo con gente casándose y demás bueno no sé la verdad ok ok ya me dijeron en dónde están vamos a ver una cuadrita más arriba porque obviamente me he llegado tarde tío media hora tarde porque no tengo el físico ya así que bueno acá vamos donde hice Nokia en FotoJapón me dijeron vamos a ver si encontramos a Morena pero FotoJapón es una cuadra más allá ok ahí vamos que dijo no lo veo More que onda entonces que más como vamos amigos señores con ustedes el gran Morena More que vamos a hacer hoy tratar de conquistar el mundo Pinky pues no hoy vamos a hacer fotografía análoga analógica y por eso mire este lugar donde nos encontramos ni planeado no patrocinan este video ni planeado FotoJapón el mítico FotoJapón de toda la vida donde uno mandaba revelar sus rollitos y toda la cosa antes era solo fotografía ahorita lo implementaron como tienda de de aparatos electrónicos venden de todo More y creo que de hecho es el único que queda ¿no? uno de los pocos no hay bastante en FotoJapón pues esperemos que quede ya el último y hacemos un video así todo chévere el último FotoJapón de Colombia ok ok me pareció buena idea chicos 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 ya estamos por aquí reunidos aún falta gente sí obvio pero estamos aquí dos nominos ya le estaba mostrando a More a mi muñequita preferida a mi consentida a la negrita le estaba diciendo yo no esto es una marca que ni mi profesor conocía la he buscado en internet y nada yo estoy orgulloso de mi cámara y de pronto me muestra esto así es debe estar orgulloso de su cámara que bebesote de cámara este es de periodismo de año 50 50 completamente manual me estaba diciendo More completamente manual y yo no le entendía a qué se refería y resulta que este pues es que vean no se puede hacer desde aquí arriba mayor cosa si ustedes van a cuadrar la distancia entre usted y lo que está enfocando yo lo puedo hacer fácilmente con esto de aquí puedo medir los metros y lo puedo ver acá porque se está reflejando lo que yo estoy viendo pero en esta no en esta usted calcula acá pero usted solamente está viendo a través de este lente un color normalito un hueco un hueco una referencia así que si usted se aleja más o se aleja menos de lo que puso acá pues toma una mala foto tiene que ser exacto tiene que ser exacto pues viejo está una chingda esa cámara aquí está esta otra ok esta ya es más automática más de VH esta ya me acuerdo más de los 90 sí sí de las que estas de cumpleaños cuando estábamos pelados sí 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 yo moría por una cámara de estas la verdad yo también yo moría y a mis amigos en los cumpleaños siempre les regalaban cámaras a mí nunca me celebraron cumpleaños y nunca me dieron caras entonces loco y ahí como que qué tristeza nuestra frustración como entró triste nunca me dieron una de estas no y aparte me acuerdo que digamos foto Japón por ejemplo tenía una marca de cámaras desechables para los niños con figuras de dibujos animados sí 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 esa época fue chévere esta es chévere pero pero baila hasta el día de hoy esta es más automática ya corre sola el jueguito acá esta sí toca sí claro le toca empezar a recogerlo sí entonces está esta opción que la vamos a usar porque esta me gusta me gusta y están estas dos cool ¿con cuál le hacemos? con esta obvio ya está listo vamos a hacer aquí me siento como muy clavero el día de hoy saludos al señor clavero y al señor leta el que les da por hacer cosas de fotos ya lo toman a este ¿cómo se llama? el amigo del clavero sí me falta uno el que hizo el estudio fotográfico en casa el que reveló fotos en la casa sí 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 se reveló el número de mar aunque también se me fue bueno y hoy y hoy vamos a usar carretes acá les decimos rollos ajá que carrete ni que nada este es un carrete que hizo 100 si no estoy equivocado ok sí hizo 100 ajá blanco y negro rebobinado sí rebobinado ¿qué quiere decir? que lo hicieron en casa más o menos sí como rebobinado o sea que lo rebobinaron que lo rebobinaron entonces rebobinado es que esta película digamos que es nueva o sea este carrete no es nuevo el carrete sí el carrete no es nuevo pero la pero la película sí ok o sea es como volvieron a meter una bala sí algo así pusieron una bala nueva en un casquillo viejo eso ok reciclado reciclado exacto para no botar si puede es rebobinado este también es uno igual marca super foto super foto allá es donde uno puede comprar el rollo para muchas fotos el rollo sí total tenemos dos ya vamos a disparar con esa y con esta no le vamos a pedir opinión a lo demás porque quedaron tarde así que ok con lo que hago sin embargo ¿se acuerda cómo poner el rollo? claro que sí creo creo que sí a ver espérame vamos a enfocar un poco esto como siquiera esta vaina vamos a ver no me acuerdo si a esto había que meter la mano así o no ah ya ok entonces este va aquí esto va aquí ¿me equivoco? eh sí sí me equivoco ah se soltó espera sí primero acá esto va aquí parece que increíble que algo que aún no le gustaba va a hacer y que hacía más o menos seguido en este ah sí es hacia allá es hacia allá ah creo que no somos ni siquiera un poco de miedo metalo hacia allá para que cuando gire haga la pestañita ahí ahora sí y lo cerramos que no se gaste tanto no igual siempre va a tener dos disparos con una manera de la vez listo esta va a estar armada y esta miren el sistema que es muy similar listo también el mismo sistema la suya enrolla hacia acá está enrolla hacia allá ok así que llevan entonces ponemos la pestañita acá tiene su técnica su ciencia listo 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 un disparo un disparo y perfecto está muy lindo está muy lindo además es que sea desde ahí que se recoge el carrete ese cambio de foto sí mira ahí ya ya quedó cargada ¿sí ve? cuando queda cargada ya no full y ahora a un metro de distancia a 2.8 de apertura y la velocidad ella la toma solita y aquí le tomo la primera foto al parcero vamos a ver ¿cómo quedó? ¿cómo quedó? mire hola ¿cómo quedó? ah chicos para los que no sabían antes antes no se podía ver la foto creo que es lo más chévere la fotografía análoga de lo que vamos a hacer hoy es que primero pues que estamos experimentando porque yo no hago esto hoy estaba haciendo cuentas de hace cuánto no tomaba fotos con esta cámara y me devolví al segundo semestre de 2006 uff 2006 desde esa época no tomó fotos con mi negrita pero entonces bueno creo que nos hemos olvidado por completo vamos a ver eso es lo más chévere de hacer fotos y es que no sabemos si van a quedar bien o no y pueden hacer cosas muy interesantes digamos con los carretes o con los rojos lo que uno puede hacer es por ejemplo experimentos hacer dobles exposición que para eso hay que tener una mente muy muy buena yo tengo un amigo que hace dobles exposición y me gusta lo que hace pero he visto unas por por instagram gente que todavía trabaja eso mis parces una brutalidad uno queda encantado la nitidez el color porque es que esto es lo otro uno no edita el color como lo hace hoy en día en Lightroom no se puede nada bueno hagamos una generación si se pueden si se pueden digitalizar si claro y en la idea esa es digitalizar para mostrarlo en el video pero antes no se podía no antes no se podía y el color tal cual salía de la película por ejemplo hay películas que daban un tono de color algo diferencial por ejemplo las que son los rollos los portra que son para retrato diferentes rollos que daban cierta tonalidad en la piel y todo eso y son encantadores el granulado el cantidad de granulado todo se maneja por el rollo entonces es algo muy chévere poder uno yo hago este ejercicio de tomar fotografía análoga cuando me sentaba desbloqueado entonces que me exige esto mirar observar demasiado antes de tomar una foto antes de disparar bueno porque uno tiene 36 fotos ¿este es de 36? si tiene 36 fotos y uno disparó y no sabe si se quedó bien enfocado entonces mire bien que es lo que está haciendo me parece interesante eso eso me parece muy valioso de la fotografía de los fotógrafos de antaño mejor dicho o sea nosotros ahorita andamos con una metralleta todas las balas y uno puede escoger después cual tiro le gustó y cual no ellos no ellos tenían que ahorrar balas y de verdad tomar la foto cuando era le voy a mostrar una página en Instagram que la descubrí hace poco y tiene una fotografía muy bacana muy chévere en los recomendados morera del día el recomendado de morera de hoy es Space Mag ah yo sigo esa cuenta Headspace Mag me parece que de Headspace Magazine supongo yo por ejemplo todas estas si no estoy equivocado son fotos con rollo son fotos de análogas análogas y es que me encanta belleza bueno esto ya ha comenzado bien con un tinto ya no si ok volvamos a lo que nos trajo acá vamos a tomar fotos usando la cámara análoga estos huecos llevo la cámara en la mano porque me da miedo que se caiga el lente no está ajustando bien es que la camarita ya está muy viejita funciona todavía si la cámara funciona pero el tema del lente es que el seguro está está como pegado no sirve mejor dicho entonces bueno toca llevarla con cuidadito estamos volviendo a las 72 con 11 ya llegó otro participante de este fantástico reto lo bueno es que nos ha tocado un clima sabroso amable está haciendo un solecito rico no está lloviendo estos últimos meses en Bogotá han sido bastante lluviosos y ya lleva un tiempo que el clima nos está tratando bien cambió el semáforo pero igual nos cruzamos qué irresponsabilidad señor Morera somos una mala influencia somos esos personajes que las mamás le dicen a las personas a los niños que no sean como ellos no se junten con esa chusma chicos y no se pasen el semáforo en amarillo no tampoco estaba en rojo esos pajasos mentales que se da uno adelantemos un poco de lo que está sucediendo estamos en las 73 con 11 ya tenemos un nuevo participante fotógrafo además creo que lo único que nunca he tomado fotos bueno no toma fotos hace mucho tiempo soy yo allá podemos ver al parcero a punto de cruzar la calle y nos vinimos aquí a comer pan de odo yo trabajaba allá hace mucho tiempo yo no sé comer pan de odo estaba buenísimo con avena hace mucho tiempo no comía esa combinación ok falta juancho tomás creo que no alcanza a llegar zanco que va a tener a su bebita un saludo para la tinterita más pequeñita del parche un saludo para zanco y para su esposa felicitaciones muchas bendiciones tienen que hacer después de este reto en familia llegó aquí por fin el parcero más que más cómo están qué tal el tráfico el día de hoy está pesado fuerte cierto que mamera sí 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 qué raro o sea pues obviamente uno sabe que en la temporada dicembrina y más acercándose digamos el como el 24 y toda la vuelta siempre tiende a haber bastante tráfico cierto cierto pero pues estamos hablando que estamos en un momento de confinamiento voluntario y pues como autocuidado pero no la gente de hecho desde que lo dijo ayer claudia ante estos días claudia lópez yo creo que voy a hacerlo se va a guardar por completo buenos días a ver qué onda un parcero qué chévere que estás ya llegaste estás aquí vamos a tomar fotos así es acá tenemos la primera ojo porque el lente no tiene seguro entonces hay que revisarla con cuidado bueno tiene que enseñarme propionía de esta vuelta listo bueno tenemos un nuevo participante y un nuevo invitado en el canal el señor mateo rueda hola tengo que estar con tapabocas no importa él anda vivo seguro qué más cómo están bien bien qué chévere hoy el señor mateo ruedas cambio de rueda pero sigue sobre ruedas sobre ruedas lo importante excelente excelente vamos a seguir un rato más esperando que llegue quién más nos falta el que siempre llega tarde vamos a esperar a juan y vamos a esperar a juan y empezamos a tomar fotos ya hemos tomado un par pero qué ansiedad no poder verlas no more qué ansiedad no poder verlas no sabemos si quedaron bien o no qué chévere después verlas porque después uno dice ay yo no me acordaba que había tomado esta exacto exacto entonces es chévere es mejor bueno y todos vamos a utilizar las mismas dos cámaras así que este reto es conjunto espero que recuerden qué fotos tomaron porque yo tengo mala memoria sí no es que estos pobres no tienen cámaras bueno como son tan poquitas fotos las que podemos tomar con estas entonces pues voy a tomar otras con la gopro ya había hecho unas fotos el día que salió con juan y con el gris con triple s al final así que bueno vamos a hacer un par de fotos de una foto que ya hice con esta en blanco y negro vamos a intentar hacerla a color con la gopro ok el día de hoy en este canal vamos a hacer un review de cola y pola sabor lulo no patrocinados por cola y pola sino patrocinados por el señor mateo rueda patrocinador oficial de este review hola chéganlo acá está apareciendo el instagram y acá aparece la tarjeta y acá aparece el instagram vamos a hacer este review ¿ya lo probaste? ¿de la vez probó? sí cola y pola es una bebida súper tradicional de nuestro país es lo que consideramos un refajo que es la combinación entre colombiana y cerveza que existe en colombiana también así inclusive hay gente que hace se refajo con cola romaja y también está muy bueno sí copo ni malta en mi casa lo hacen copo ni malta vea copo ni malta y este es sabor lulo algo que sí huele harto a lulo sí huele mucho a lulo yo no sé cantar nada pero está bueno ¿quiere cola y cola lulo? no sé cuánto más grano digan ya ¿sí? ya ay qué rico deberían patrocinarme sabe a un bombón de lulo con gas sí todos estamos tomando esto gracias a ¿esto lo fabricas? esto lo fabrica no nos importa pero el video de hoy está patrocinado por Mateo Rueda pola y pola esto lo compré con mis ganancias es de AdSense eso es no crean que no es Villa Madrid el primero es ocho mil pesos ah re bien ¿ya reclamó AdSense? no ni crean no crean no crean les voy a decir que sí me gustó es refrescante sabe a un bombón de lulo ¿sí o no? sí sabe a un bombón de lulo a chupiplum a chupiplum eso sabe a un bombón de lulo y está buenísimo muy refrescante muy refrescante es dulce pero no es empalagosa me gustó sí muy recomendado no no me gusta por cierto qué loco tan maluco estamos grabando las últimas fotos porque ya me tengo que parchar entonces trato de no atravesarme en los campos visuales de los diferentes fotógrafos que hay hoy tuvimos un pequeño percance con el rollo que estaba en mi cámara porque me prestas un segundo esto Juancho porque resulta que estaba mal embobinado se soltó de acá y pues todo el rollo se perdió no así tiene que quedar si se suelta de aquí queda todo al otro lado y entonces pues se pierde el trabajo se perdió todo el día se perdió medio día solamente dependemos de esta cámara dependemos de dependemos de la cámara porque no hay ciclo día se perdió medio día y como ya lo decía mi abuela de la fan no queda sino el cansancio y olvidé despedirme de los parceros del team así que bueno me sabrán disculpar o sea si me despedí pero no lo grabé así que me sabrán ustedes disculpar y ya eso fue la aventura del día de hoy si quieren ver los resultados de esas fantásticas fotografías por favor no duden en seguir al señor Morera el parcero Mabo también estuvo tomando fotos así que no se me haría raro que aparezcan algunas fotos de él en algún próximo video sigan también al señor Mateo Rueda que también grabó un video y a Juan Choseve pues todos ellos durante el día estuvieron haciendo contenido así que bueno no se me haría extraño que todos hagamos un video o algo parecido o al menos las fotos en sus Instagram por cierto por cierto quizás nunca supieron el nombre del otro participante misterioso el señor Carlos Osorio fotógrafo de la ciudad de Bogotá y pueden encontrarlo en Instagram como Oscar Osorio PH este es su perfil para que vayan a seguirlo y darle amor tiene fotografías increíbles del día de hoy y si este video les gustó no olviden dejar un like es gratis y a mi me sirve un montón también recuerden que pueden suscribirse a este canal dándole al botón de suscribir y automáticamente serán acreedores del derecho de darle a esa campanita para que YouTube les avise cada vez que suma un nuevo video no olviden tampoco seguirme acá en mi Instagram esa fantástica red social que hará que ustedes y yo tengamos una relación de amistad mucho más cercana y quizás compartir fotos en un futuro y no siendo más por el día de hoy me despido no sin antes recordarles que los quiero bye oye oye moos ¡Gracias!